¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Pueden escribir a través de nuestro chat o pueden activar sus micrófonos. Muchas gracias, ingeniero William, por confirmar. Y muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webcast titulado Cálculo de Bano Horizontal por cargas longitudinales utilizando el software Campbell. Nosotros somos, en este momento les habla Corina Cámara de ABS Ingenieros. Y la empresa ABS Ingenieros somos una de las empresas pioneras en el desarrollo de software de ingeniería aplicado a la ingeniería eléctrica y electromecánica. Somos una empresa que cuenta con más de 20 años de presencia, tanto nacional e internacional. Nosotros somos una empresa peruana, para los que no nos conocen. Y bueno, el desarrollo de estos software, así como han visto a través de los videos que hemos estado presentando, el desarrollo de los software nos han hecho acreedor de diversos premios a través de los años. Bien, en estos momentos, este Cosmone Webcast va a estar durando aproximadamente una hora. Si tienen dudas o consultas, pueden hacerlo a través de nuestro chat de Zoom. O en caso de que nos estén viendo a través de Facebook, los invitamos a unirse a nuestra sala de Zoom. Para que haya una participación más constante. O en caso, si tengan dudas o consultas y no puedan ingresar al Zoom, las pueden dejar a través de los comentarios en el Facebook Live que se está transmitiendo en estos momentos. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos ingenieros de Bolivia, de Colombia, Ecuador, Uruguay. Todos sean bienvenidos. Espero que este webcast sea de su interés, sea de su agrado. Y si tienen dudas o consultas, les suelvan a través de esta hora, de esta clase gratuita que se está brindando para todos ustedes. Bien, el día de hoy este webcast lo va a estar dictando el ingeniero Javier Condoriquilla. Él es ingeniero graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería acá en Lima, Perú. Él es, aparte de ser ingeniero, él es tutor de diversos cursos y tutoriales que se editan a través de nuestra plataforma. Nuestra plataforma de abcingenieros.com. Y también de nuestra, de esta plataforma Zoom en los tutoriales online. Bueno, creo que para no dilatar más el tiempo, le cedo la palabra al ingeniero Javier. Y así dar inicio al, este webcast. Ingeniero Javier, ¿se encuentra? Corina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, entonces con ustedes, ingeniero Javier Condori. Y conmigo sería hasta finalizar este webcast. Hasta luego. Las diapositivas sí se les puede compartir en el, y el demo en caso de que se les va a estar compartiendo. Igual se les va a dejar el link donde pueden descargar todos los demos disponibles, de la, de, los demos disponibles que tenemos en Aves Ingenieros. No se preocupen. Muchas gracias a todos ustedes. Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes, espero con todos. Buenas tardes con todos. Me confirman si me pueden oír. Quiero compartir pantalla, por favor. Sí, ingeniero Javier. Un momento, se le va a estar colocando el cocos. Ok. Bueno, vamos a comenzar. El webcast programado para el día es cálculo de vanos horizontal por carga multitudinaria. En este caso vamos a aplicar el software counter. A ver, antes que nada se les pide a todos silenciar sus micrófonos para no haber introducciones durante el webcast. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Entonces, bueno, referente al cálculo mecánico estructural, las estructuras que analizamos son partes o son partes de los elementos de una línea, ¿no? Y para ello, pues, lo que debemos garantizar es su capacidad mecánica, ¿no? Debemos controlar que las cargas que se transmiten a cada una de las estructuras, ¿no? Ya sea en este caso cargas transversales, cargas longitudinales y cargas verticales, no superen su capacidad de operación, ¿no? En este caso de los postes, ¿no? En general, en una estructura, ya sea de línea de distribución o línea de transmisión, donde exista una... Donde exista un conductor, va a existir una concentración de cargas, ¿no? En este caso, en tres ejes perpendiculares, tenemos las cargas transversales, ¿no? Las cargas longitudinales y las cargas verticales, ¿no? En este caso, dependiendo de la configuración de la línea, ¿no? Entonces, estos ejes son mutuamente perpendiculares entre sí. Para el caso de estructuras de celosía, al fabricante lo que se le da es el árbol de carga, ¿no? Bueno, aparte del árbol de carga, la filueta de la estructura que se va a utilizar, ¿no? Y este nos va a tener que fabricar nuestras estructuras, ya sean torres o postes metálicos, según el requerimiento de carga. Eso es lo que se suele hacer cuando utilizamos este tipo de estructuras. Y cuando trabajamos con postes, en este caso, podrían ser postes de madera, postes de concreto, o inclusive, en algunos casos, utilizan postes de fibra de vidrio. Bueno, nosotros tenemos que verificar que estas cargas no superen la capacidad del poste, ¿no? En este caso, estamos hablando de estructuras cuyas cargas máximas ya están predefinidas, ¿no? Esto lo define ya el fabricante, ¿no? Bueno, referente a las cargas transversales, fundamentalmente son debido al viento, ¿no? Cuando son estructuras en alineamiento, y la tensión mecánica del conductor cuando hacen ángulos, ¿no? Ángulos de deviación. Estas son las que originan, fundamentalmente, las cargas transversales. Con esto podemos determinar su capacidad máxima de vano-viento. Esto con respecto a las cargas transversales. Bueno, referente a las cargas verticales, básicamente, son ocasionados por el peso, ¿no? Fundamentalmente, por el peso del conductor, ¿no? Y otros elementos como son de los aisladores, la cruceta, y pesos adicionales, ¿no? Básicamente, con esto determinamos su capacidad máxima de vano-peso. Pero, fundamentalmente, el tema que hoy vamos a ver es su capacidad de vano-horizontal. En este caso, para estructuras... En este caso, de estructuras de retención, ¿no? Que pueden ser estructuras rompe-tramos, o también lo conocen como doble retención, ¿no? En el cual llevan cadenas de anclaje y cuello muerto, ¿no? Esto es, por ejemplo, una estructura de retención. O podrían ser estructuras terminales, ¿no? O fines de línea, ¿no? Que también van ancladas, ¿no? Entonces, el análisis de estructuras por cargas longitudinales se hace fundamentalmente para estructuras de retención o estructuras terminales, ¿no? Como lo hemos comentado, ¿no? Porque ellas son las que soportan mayor carga longitudinal o, en tal caso, tienen que estar preparadas para soportar esa carga, ¿no? Bueno, para el cálculo, hay una diferenciación dependiendo del tipo de estructuras, ¿no? En general, para las estructuras de suspensión o alineamiento, la carga longitudinal tendría a ser la diferencia entre los tiros horizontales que hay entre el vano siguiente y el vano anterior, ¿no? De una estructura, ¿no? En este caso, del vano siguiente y el vano anterior, ¿no? La diferencia de tiros es el tiro que se consideraría, ¿no? Esto para el caso de estructuras de suspensión o alineamiento, ¿no? Pero también, por práctica común, se suele considerar que la carga longitudinal para este tipo de estructuras lo tomamos cero, ¿no? En algunos casos, sobre todo para estructuras con aislador tipo pin, como se muestra en esta imagen, ¿no? Aislador rígido, la carga, esta carga longitudinal se considera un valor porcentual de la tensión horizontal máxima, ¿no? En algunos casos, por análisis de seguridad, consideran que un 5% o hasta el 8% de su tiro horizontal máximo, ¿no? Esto como carga longitudinal. Entonces, para estructuras de suspensión, que pueden ser alineamiento o en pequeños ángulos, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros consideramos cero, ¿no? Para análisis de cargas mecánicas. Para estructuras de retención o anclaje, se tiene que considerar una mayor carga, ¿no? Como si fuera la carga operación de la línea. Entonces, la fuerza longitudinal o la carga longitudinal, vendría a ser dos tercios del tiro horizontal máximo, ¿no? Entonces, para tipo de anclaje o retención, consideramos dos tercios del tiro horizontal, ¿no? Y para estructuras en terminales, se considera como carga longitudinal el 100% del tiro máximo horizontal, ¿no? O sea, el poste tiene que estar preparado o reforzado, en tal caso lo requiera, para que soporte el 100% del tiro horizontal máximo. Entonces, con estas formulaciones, podemos determinar las cargas longitudinales, ¿no? Para cada tipo de estructuras, ¿no? En este caso, como les comento, va a depender del tipo de estructura, ¿no? A diferencia de cargas transversales ocasionadas por el viento, la formulación es única para cualquier tipo de estructura. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos garantizar? Cuando trabajamos con postes de concreto, bueno, tenemos que determinar la fuerza longitudinal en punta, ¿no? 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 ¿Me he hecho acertación, creo? No, me he hecho acertación, ¿no? Entonces, tenemos que determinar la fuerza longitudinal, la resultante en punta, bueno, no es necesariamente en punta, ¿no? A una cierta distancia, dependiendo del tipo de poste, y teniendo como dato la carga de rotura del poste, que es un dato que nos proporciona el fabricante, entre la fuerza resultante, debido a las cargas longitudinales, este cociente o esta relación tiene que ser mayor o igual que un factor de seguridad, ¿no? Bueno, y típicamente conocemos que el factor de seguridad, para el caso de postes, es 2, ¿no? Este cociente tiene que ser mayor o igual que 2. Esto es para el modelo genérico. Vamos a buscar la siguiente. Y para el caso de postes, postes de madera, bueno, también se controla la misma relación, ¿no? La carga de rotura entre la fuerza resultante en punta tiene que ser mayor o igual que su factor de seguridad, y además tenemos que controlar que la reflexión del poste sea mayor o menor o igual que un cierto valor, ¿no? Este valor lo determina las normas técnicas que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Si es para una empresa privada o para una empresa estatal, ¿no? Aquí básicamente trabajamos hasta el 4%, ¿no? O sea, que el poste no se despeccione la punta 4% máximo, ¿no? Esto con fines estéticos, ¿no? De forma que el poste de él tenga la apariencia en forma vertical, ¿no? Porque sabemos que el poste, para el caso del poste de madera, tiene mayor flexión, ¿no? Se puede flexionar y parecería un farol, ¿no? Entonces, aquí se maneja la reflexión. Y, bueno, cuando trabajamos con el modelo del Código Nacional de Electricidad Suministro 2012, que es el código que utilizamos aquí en Perú, o también es la formulación de la NESC, la norma americana, utiliza en este caso factores de sobrecarga y factor de reducción, ¿no? Entonces, a la carga de rotura del poste, le multiplican por un factor de reducción, y esto debe ser mayor o igual que la fuerza resultante debido a las cargas longitudinales, aplicándole factores de sobrecarga, ¿no? Que esto también está en el código, ¿no? ¿Cuáles son los factores de sobrecarga, no? Tanto para cargas longitudinales, transversales y verticales, ¿no? Y para fines prácticos, para hacer una analogía con esta relación, para el modelo genérico, lo que hace el software es pasar esto a dividir y manejar este cociente, ¿no? Como si fuese un modelo genérico, pero tomándolo como factor de seguridad 1, ¿no? Vendría a ser esta misma relación. Entonces, esta es la formulación cuando utilizamos el modelo genérico y el modelo americano, ¿no? O el código, el código de la Nación de Electricidad Feministro de Administración. Entonces, vayamos aquí al software. Este es el Cangrel, versión 2021. Bueno, requiere de ciertos elementos, como son, para este cálculo en especial, las estructuras, ¿no? Estructuras, nos hacemos referencia al armado, ¿no? Cómo están dispuestos los conductores en el poste. Por ejemplo, aquí está la lista de armados para el caso de la DG, que es el código peruano. Bueno, tenemos postes de suspensión. Básicamente, vamos a hacer el análisis para postes de retención, como son estas estructuras. En este caso, tiene configuración trifásica o puede ser en terminales, ¿no? Configuración vertical o horizontal, ¿no? Son las más comunes para el caso de la DG. Por ejemplo, aquí tengo una norma que ya también está cargada de Luz del Sur, ¿no? Que es una empresa eléctrica privada y también ya está cargada toda su lista de armados, ¿no? Y aquí tendríamos que hacer el cálculo para este tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, es un fin de línea con bajada, como en terminal, ¿no? Bueno, aquí no estoy muy familiarizado con los códigos de estas estructuras, pero básicamente serían de estos tipos, ¿no? Bueno, ustedes pueden cargar acá más armados y como el soporte, vendría a ser el poste, ¿no? Que pueden ser postes, postes de madera, postes de concreto, metálico, fibra de sidrio o estructura de celosía, ¿no? De cuerpo recto para redes primarias. Entonces aquí es donde se ingresa la información, como son el diámetro, la carga de rotura, que es justamente lo que tenemos que analizar, nuestra carga de rotura del poste y los conductores, ¿no? Que pueden ser para configuración de pases independientes, de ensamblados o compactos o ecológicos. Entonces estas son las bases de datos. Bases de datos de los elementos. Y aquí podemos cargar más elementos, ¿no? O editarlos en tal caso, ¿no? Pues vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, utilizando la configuración de la DG. Hay que seleccionar la configuración. En este caso voy a utilizar postes en configuración de pases independientes, trifásticos y voy a trabajar con postes de concreto. Entonces, por ejemplo, el poste de retención para nuestro cálculo tendría que ser el PR3, ¿no? PR3 o PR3L. Con un conductor de 50 milímetros triple A.C. En este caso, para el análisis, si la estructura lo requiere, tendría que utilizar retenida, ¿no? Retenidas, tensores, vientos, templetes o rienda, ¿no? Así como lo conocen. Entonces, en este caso, tendría que hacer el tipo anclaje, ¿no? en la misma dirección de la línea, ¿no? Bueno, tenemos hasta cuatro tipos inclinadas, las verticales, dependiendo del espacio, horizontal en poste o punta, ¿no? En este caso típico, inclinada, ¿no? Y bueno, la base de datos está encargada de estos cuatro tipos de retenidas de acero galvanizado de un cuarto, cinco y seisavos, tres octavos, de un medio, ¿no? Actualmente trabaja con el de un cuarto. Por ejemplo, el luz del sur trabaja con cinco y dieciséis, ¿no? Su calibre mínimo para retenidas. En caso del área jero, nosotros trabajamos mínimo con un cuarto, ¿no? Entonces, aquí en cálculos hay una opción que dice vanos adelante o vano horizontal entre anclajes, ¿no? Entonces, aquí ya está justamente seleccionada ese armado PR3 en alineamiento, básicamente. Postes 12-200, 12-300. Vamos a comenzar con el de 12-200. La hipótesis. La hipótesis, bueno, se definen, tienen que definir las hipótesis aquí en configuración. Hay una opción que dice hipótesis y cálculo mecánico. Dependiendo de la ubicación de la línea, tienen que definir cuáles son las hipótesis, ¿no? Y esto lo hacemos en base a las condiciones ambientales, ¿no? Tanto como la temperatura ambiente, temperatura mínima, la máxima temperatura, máxima velocidad llave de viento y el espesor o manguito de hielo, Si lo hubiese, ¿no? Entonces hay que definir todas las hipótesis, ¿no? Tanto como inicial, una hipótesis de máximo viento y mínima temperatura, que son conocidas como las hipótesis de máximos esfuerzos, justamente la que vamos a utilizar para nuestro análisis. Y, bueno, una hipótesis de máxima temperatura, máxima fecha, ¿no? Entonces, estas hipótesis lo definen en estos campos. Para este caso lo vamos a utilizar las que están predefinidas, que son las del código. Ahora, si regresamos aquí a anclajes, entonces vamos a comenzar con la hipótesis de máximo viento, ¿no? Bueno, por defecto, para esta configuración están a 94 kilómetros por hora, ¿no? Y en este caso vamos a comenzar con el modelo genérico, ¿no? El modelo genérico, recuerden que es básicamente utilizando esta relación, ¿no? Tu carga de rotura entre la fuerza longitudinal total calculada en punta debe ser mayor que un factor de seguridad, ¿no? Ah, faltaba el factor de seguridad, ¿no? Pues aquí en configuraciones hay una opción que dice configuración, ¿no? Aquí en esta ventana se definen los factores de seguridad, ¿no? Que vamos a utilizar el modelo genérico, ¿no? Tanto para soportes los factores de seguridad por car rotura de soporte bueno, también hace el análisis por compresión y por torsión, ¿no? Que son otros temas en este caso y para la deflexión en el caso de postes bueno, también lo hace para todos los tipos de postes, ¿no? Ya sean de madera de concreto fibra de vidrio o postes metálicos, ¿no? Se define cuánto va a ser el máximo porcentaje de deflexión, ¿no? En este caso vamos a controlar el 4% para el caso de postes de madera, ¿no? El ángulo de la retenida valdría a ser básicamente lo que hace entre el poste y la retenida, ¿no? Cuánto es ese ángulo, ¿no? También este ángulo lo definen por normatividad típicamente aquí para líneas o redes primarias nosotros trabajamos con 37 grados, ¿no? Pero este es un valor que ustedes lo pueden editar, ¿no? Dependiendo de su normativa Y aquí se define la altura de aplicación de la fuerza resultante en punta, ¿no? O sea, no necesariamente es justamente en la punta, ¿no? Es a cierta distancia de la punta, ¿no? Por ejemplo aquí para postes de madera siempre trabajamos con 20 centímetros para otro tipo de postes está entre 15 a 10 centímetros de esos parámetros también lo pueden editar ustedes aquí Bueno, factores y límites para otro tipo de cálculos, ¿no? Que en este caso no vendría al caso, ¿no? Nos vamos aquí en vanos de anclaje y habíamos definido el máximo viento vamos a comenzar con máximo viento para un poste de 12-200 en este caso postes de concreto armado estructura de retención trifásico cinta eterna y el modelo genérico, ¿no? Bueno, siempre partimos de cero, ¿no? y recalculamos vamos a recalcular entonces para esta condición esta estructura no trabajaría, ¿no? no hace no trabaja no puede hacer vanos sin ningún tamaño para esta condición en mínima temperatura de igual forma, ¿no? así van a cero entonces tendríamos que reforzar a la estructura para compensar estos tiros que no lo puede hacer por sí solo, ¿no? y eso lo hacemos colocándolos retenida, ¿no? en este caso vamos a comenzar con una retenida recuerden que habíamos seleccionado el tipo inclinada de un cuarto, ¿no? de acero normalizado, ¿no? vamos a comenzar con una retenida y luego recalcular entonces con una sola retenida yo podría hacer vanos hasta de 90 metros, ¿no? como indica aquí este es el resultado, ¿no? el vano horizontal o vano adelante no 90 metros con una sola retenida longitudinal, ¿no? bueno lo que hace el software es una iteración bueno aquí se considera el vano mínimo a partir de 50 metros esto también ustedes lo pueden configurar puedo pesar de un vano menor y el margen es el salto ¿no? 20, 25 cada 5 metros, ¿no? entonces va iterando para un rango de vanos calcula el tiro horizontal lo hace el cálculo mecánico de conductores dependiendo del tipo de conductor y de las condiciones ambientales y la fuerza longitudinal en este caso está considerando para estructurar estructuras de retención dos tercios de este valor ¿no? eso es lo que hace el software ¿no? dos tercios de cada valor ¿no? y va comparando ¿no? el momento debido a la fuerza longitudinal momento del viento sobre el poste momento resultante neto y calcula la fuerza resultante en punta el factor de seguridad requerido que nosotros hemos definido como 2 y este es el factor de seguridad calculado ¿no? con esta relación y aquí va comparando ¿no? en este caso es menor que 2 no cumple ¿no? menor que 2 no cumple en este caso porque no lleva retenida ¿no? y al adicionarle retenida calcula un nuevo valor y aquí nos muestra este valor ¿no? el cual ya va cumpliendo ¿no? hasta cierto valor en este caso hasta 90 metros ¿no? esto con respuesta a este tipo de estructuras ¿no? bueno aquí vamos a ver con las consultas buenas tardes a compartir el PPT vamos a ver webcat ya está se lo he mandado por el chat entonces termina de cargar y van a poder descargarlo en estructura de alineamiento ¿por qué cero? claro es que lo que pasa es que nosotros cuando tenemos por ejemplo estructuras imagínese una estructura con cadenas hay una estructura con cadenas bueno cuando hacen estructura de suspensión de alineamiento o puede hacer pequeños ángulos supone que la estructura permanece o la cadena permanece en forma vertical ¿no? entonces se asume que el tiro adelante y el tiro hacia atrás están equilibrados ¿no? en el tiro horizontal entonces aquí asumimos que la diferencia está cercana a cero ¿no? por eso no hacemos un análisis para ese tipo de estructuras y para el caso de estructuras con un aislador tipo fin o rígido también se considera cero pero en algunos casos se considera entre un 5 al 8% ¿no? el tiro horizontal ¿no? que también debe ser equilibrado básicamente el análisis lo hacemos para estructuras de retención que llevan cadenas de anclaje en qué hipótesis se hace este análisis dependiendo del tipo de hipótesis en este caso en la hipótesis de máximos esfuerzos que puede ser en mínima temperatura o en máximo viento aquí lo estoy haciendo en máximo viento tendría que ubicar en mínima temperatura entonces por ejemplo en mínima temperatura solamente puede ser hasta 75 metros entonces el valor que yo debo considerar justamente es el más crítico 75 metros porque el máximo viento me permite hacer hasta 90 metros yo tengo que verificar en ambas hipótesis ¿no? y en este caso para esta condición si sería 75 metros ¿no? utilizando una sola retenida ¿no? y cuando yo hago referencia a una sola retenida estoy diciendo que la estructura lleva una retenida por ejemplo una retenida en este sentido y en este sentido ¿no? sería en total dos ¿no? solamente que al software solo se le indica el número de retenidas por poste y por lado entonces al indicar que yo tengo uno sería uno adelante y uno atrás ¿no? porque es en la longitudinal o en el eje de la línea entonces dependiendo de los vanos que yo tendría que hacer por ejemplo aquí justamente en este es de los vanos horizontales donde el perfil es nivelado o no tiene variaciones de perfiles fuertes pues básicamente quizás con 75 metros podría ser un vano aceptable ¿no? aunque todavía es muy poco ¿no? entonces cuando hacemos ya perfiles o tenemos perfiles con relieves más este de esta forma por ejemplo ¿no? o sea puedo hacer vanos mucho más grandes cerca de 300 metros esta condición ya no me sirve entonces tendría que utilizar quizás dos retenidas ¿no? y con dos retenidas para esta condición ya hago vanos bueno 2500 es un valor referencial lo que pasa es que el software lo limita la iteración a este valor porque se entiende que no vamos a hacer vanos mayores a este número ¿no? entonces hace vanos mayores que 2500 metros ¿no? entonces si yo tengo que hacer vanos o necesito hacer vanos grandes dependiendo de mi perfil yo tendría que considerar hacer utilizar dos retenidas en este caso ¿no? pero con una sola retenida solo puedo hacer hasta 75 metros ¿no? en esto con postes de concreto ¿no? en el caso de estructuras de retención y por ejemplo si vamos con el terminal un fin de línea es un PTB PTB en configuración vertical ¿no? serían las tres las tres fases en configuración vertical y en este caso anclados hacia el mismo poste ¿no? vamos a empezar con cero para la misma condición ¿no? igual bueno tampoco no puede hacer vanos de ningún tamaño necesariamente tendría que ser retenidas ¿no? en este caso el en este caso tendríamos que cambiar de aquí el tipo de retenida porque el PTB trabaja en fin de línea entonces yo tengo que indicarle aquí con este botón que voy a utilizar en las longitudinales en forma terminal ¿no? ya está con una retenida con una retenida no trabaja con dos retenidas ya puede hacer vano ¿no? bueno es un vano ya relativamente grande mínimo tendría que trabajar con dos retenidas mínima temperatura ¿no? bueno en este caso para esta estructura en particular el máximo viento trabaja hasta 450 metros con una retenida no trabaja siempre es importante verificar en estas dos hipótesis ¿no? en mínima temperatura o en máximo viento para 12-300 ¿no? en este caso podría utilizar un postre de mayor carga de trabajo ¿no? que es lo que se suele hacer ¿no? quizás con una sola retenida podría ser vano ¿no? bueno necesariamente tiene que usar dos retenidas ¿no? y bueno vamos a ver el análisis con postres de madera ¿no? básicamente hemos visto con postres de concreto y aquí yo tendría que utilizar postres de madera por ejemplo el postre de 12 metros vamos a usar un postre de 13 metros igual forma con el PR3 el PR3 o PR3L dependiendo siempre con 0 máximo viento en este caso este 13 metros clase 5D ¿no? no hace ningún vano ¿no? con ninguna retenida requiere una retenida hasta 105 metros con una sola retenida que podría ser bastante suficiente para perfiles de este tipo ¿no? pero si requiere hacer vanos más grandes ya tendría que considerar quizás usar otra retenida si la condición fuese más severa por ejemplo 120 kilómetros por hora ya habría vanos más pequeños ¿no? hasta 90 metros 120 kilómetros por hora en condición de máximo viento y en mínima temperatura quizás es menos ¿no? bueno es más en este caso la condición más crítica sería el máximo viento con 120 kilómetros por hora solamente 90 metros y considerando dos retenidas vanos mayores a 2500 metros vamos a progresar aquí a máximo viento con una sola retenida hace 105 metros ¿no? entonces esto es el modelo genérico y si yo utilizo el modelo del código recuerden tenía otra configuración aquí es con factores de seguridad y perdón factores de reducción y factores de sobrecarga vamos a aquí seleccionar el código y bueno trabaja por grado de construcción grado B grado C y grado N exponiendo que la línea es en zona urbana zona rural perdón campo abierto donde no hay tránsito de vehículos trabajaríamos con grado C ¿no? y para esta misma condición con una sola retenida puedo hacer vanos grandes ¿por qué? porque el grado C es menos severo ¿no? si utilizara el grado B entonces estuviese haciendo una línea que está pasando por zona urbana nos limita ¿no? 165 metros ¿no? con una sola retenida ¿no? bueno los resultados no son iguales pero ambos garantizan cierto grado de seguridad ¿no? para las estructuras ¿no? entonces ¿cuál es que ustedes van a utilizar? si es el modelo genérico o según el código ¿no? ya ustedes lo definen ¿no? para quien está haciendo la línea ¿no? grado B o grado C y el tipo PRH es un poste en este caso sería dos postes ¿no? dos postes en retención configuración en H aquí está el PRH con esto con esto bueno hacemos vanos mucho más grandes ¿no? máximo viento o mínima temperatura ¿no? el mínimo requiere una sola retenida ¿no? con cero no trabaja y con una sola retenida si trabajaría ¿no? entonces para el tipo H el número de retenidas cuando yo le indico que es uno por ejemplo uno en cada poste y uno en cada lado ¿no? entonces uno aquí uno aquí en cada poste en total sería cuatro ¿no? dos en este lado y dos en el otro lado ¿no? cuando indicamos uno ¿no? si la estructura requiere dos tendría dos aquí dos acá serían cuatro cuatro por poste y en total sería ocho ¿no? esto es con respecto a los postes de la ADC ¿no? y si utilizáramos postes o estructuras para zonas urbanas por ejemplo aquí tengo la norma a luz del tour el bueno el tipo de grado como les comento lo define va a depender para quién van a hacer la línea ¿no? si es para pronto para una una línea que va a pasar por una zona rural campo abierto utilizarían el grado C ¿no? y si es para una línea que va a pasar en zona urbana o va a haber cruces con vías de alto tránsito ¿no? entonces ahí utilizaríamos grado B ¿no? más más estricto ¿no? bueno el grado N para diseño no se puede utilizar básicamente es un grado de construcción en casos de emergencia ¿no? por ejemplo un accidente se cae un poste y para debido a que se tiene que establecer la energía lo que se suele hacer es poner un poste temporal que sube menor carga de trabajo hasta que pongan el poste definitivo que debería trabajar ¿no? utilizamos ahí grado N ¿no? pero es temporal ¿no? en este caso vamos a seleccionar la otra configuración bueno aquí tengo de NOSA ¿no? de cronoreste o LUDELSUR ¿no? vamos a trabajar con la de LUDELSUR en LUDELSUR tengo ciertas normas que es por ejemplo similares a las que hemos visto solo que en algunos casos son para zonas rurales ¿no? que es similar al PR3L en este caso utiliza un código AB17 ¿no? igualito ¿no? para zonas rurales y para zonas urbanas utilizamos este tipo de postes ¿no? configuración en este caso en terminal con bajada configuración triangular o o también similar ¿no? en este caso serían en configuración vertical ¿no? como terminal el AB33 ¿no? si aquí seleccionan la LUDELSUR el AB33 ¿no? vamos a trabajar con postes de concreto 12-300 y bueno LUDELSUR como les comenté ellos trabajan mínimo con 5-16-AO ¿no? vamos a seleccionar este tipo de retenida y este como es fin de línea longitudinal en terminal bueno bueno y para cada normativa manejan sus propios valores ¿no? que también es configurable en este caso ¿no? entonces para esta condición por ejemplo en terminal vamos acá máximo viento modelo genérico y vamos a trabajar con cero detenidas ¿no? vamos a partir de cero y recalculamos ¿no? como fin de línea y sin retenidas no trabaja ¿no? en este caso estoy trabajando para la condición de máximo viento hasta 64 km por hora ¿no? necesitaría una retenida no trabaja con dos retenidas ya podría hacer vanos vanos extensos ¿no? mínimo dos retenidas en este caso estoy utilizando el de 5.11 ¿no? de acero globalizado ¿no? su carga de rotura vean que es mayor ¿no? el de un cuarto es de 3.000 kilos y el 5.16 es básicamente 5.000 kilos ¿no? mayor carga de rotura ¿no? de hecho según el código de la Lecher trabaja mínimo con un cuarto ¿por qué los conductores o los calibres que suelen utilizar trabajan desde 35 hasta 95 ¿no? de hecho si trabajáramos con 95 milímetros cuadrados y para ciertas condiciones severas ¿no? porque el código también plantea hasta 120 km por hora en algunas zonas entonces es posible que yo requiera un calibre retenida mucho mayor que el de un cuarto ¿no? para ello pero previamente tenemos que justificar el cálculo ¿no? que se requiere uno de mayor ¿no? porque puede ser que una estructura mínimo usualmente típico trabaja hasta 3 3 retenidas ¿no? entonces para estas condiciones por ejemplo necesitaría quizás hasta 4 o 5 ya no es estético ¿no? utilizar hasta 4 o 5 retenidas ¿no? ya se evalúa utilizar una retenida de mayor calibre ¿no? entonces mínimo con 2 2 retenidas para este tipo de estructura es 12 300 ¿no? con el modelo genérico bueno de hecho aquí evalúa solo rotura entonces está evaluando el factor de seguridad ¿no? pero también lo podemos evaluar por rotura y defección ¿no? en algunos casos por ejemplo ellos evalúan por ambos casos ¿no? ya sea por rotura y por defección ¿no? a la vez va verificando ¿no? si tiene que cumplirse que el factor de seguridad requerido sea mayor que el perdón el calculado sea mayor que el requerido y la defección sea menor que el definido en configuración ¿no? en este caso estamos utilizando 2.5% ¿no? tienen dos opciones que solamente sea por rotura verificar el factor de seguridad o rotura y defección ¿no? que es lo que se suele hacer básicamente cuando trabajamos con postres de madera ¿no? bueno aquí sin retenida no trabaja ¿no? con retenidas ya cumpliría ¿no? tanto el factor de seguridad como el porcentaje de defección ¿no? que es bastante bajo ¿no? eso es lo que suele pasar cuando trabajamos con postres de concreto ¿no? la defección en este caso la rotura se da antes que la defección ¿no? y cuando trabajamos con postres de madera la rotura se da mucho mucho después ¿no? primero es la defección ¿no? ya que los postres de madera son más flexibles no sé si tengan alguna consulta tipo H claro tipo H número de retenidas como les indico aquí el post o sea el número de retenidas que nosotros ponemos aquí es por postre y por lado ¿no? sería un postre tipo H entonces sería dos retenidas hacia la derecha hacia adelante y dos retenidas hacia atrás por postre y en total serían ocho ¿no? trabajando con dos retenidas ¿no? ocho para un tipo H bueno el grado de construcción ya lo hemos comentado el grado de construcción lo hemos comentado y le hemos comentado ¿qué es lo que nos ha comentado? referente a la rotura bueno aquí en el SOAR no se ve básicamente ese tipo de análisis ¿no? eso lo hacemos más con el con el DLTK que no hacemos análisis de rotura Grados de construcción, en este caso grado genérico y grado de construcción, aquí utilizamos grado de construcción, grado B, porque este tipo de estructuras es para zonas urbanas. Y en este caso sí, aquí se activa la altitud, ¿no? ¿Por qué? Porque para el cálculo de la presión de viento, cuando analizamos en la hipótesis máximo viento, hay ciertos modelos, ¿no? Por ejemplo, el cálculo de la presión de viento para el modelo genérico, utilizando un factor K, esto aplicaría para cualquier línea o perfil educado, o cualquier nivel metro, nivel sobre nivel, metro sobre el nivel del mar, ¿no? El modelo del código utiliza un factor K, por ejemplo, para mayores a 3.000 metros, utiliza un factor K, y para perfiles menores a ese valor, utiliza otro factor K, ¿no? Y el modelo de la AEA, que es similar, ¿no? En este caso, el modelo de la AEA es modelo de asesión electrotécnica de Argentina, ¿no? Es otro modelo, ¿no? Que básicamente se basa en la norma europea, la BDE. Tendrían tres modelos, ¿no? Pero básicamente trabajamos con el modelo genérico o el código, ¿no? Entonces, al utilizar el modelo del código de la NES, se activa este valor y había que indicar si el perfil se encuentra mayores a 3.000 metros o menores a 3.000 metros, ¿no? O sea, yo va a aplicar un factor diferente. Cuando lo hacemos en análisis en la hipótesis de máximo viento, ¿no? Bueno, aquí también se puede hacer el análisis para tipo vertical, ¿no? Porque es estable que la estructura de estructuras de este tipo, ¿no? Que son para zonas urbanas, dependiendo del tipo del espacio, no se puede utilizar retenidas, ¿no? En este caso, inclinadas, ¿no? Ya tendríamos que usar este tipo de retenidas, ¿no? O sea, este tipo vertical, ¿no? Pues quizás con este tipo de retenidas su valor disminuya, ¿no? Pero quizás requiriríamos de otras retenidas más, ¿no? Entonces, básicamente el análisis lo hemos hecho en alineamiento. Vamos aquí, vamos a regresar al tipo de la DG. En este caso, para fases independientes, trifásicos. Bueno, pueden hacerlo para monofásicos, trifásicos, dependiendo del tipo de estructuras. Y, bueno, postes de concreto, el máximo viento y el PR3, ¿no? Bueno, PR3, 3L, ¿no? Pues con una sola retenida, hasta 105 metros, para esta condición, y en mínima temperatura, menos, ¿no? Ah, el máximo viento era 105 y en mínima temperatura, hasta 170 metros, ¿no? La condición más crítica sería el máximo viento. En alineamiento. La estructura estuviese trabajando en ángulos, en ángulos pequeños. Bueno, su capacidad no va a verse reducida, ¿no? No sé si tengan alguna consulta adicional. Sí, bueno, el vano horizontal, vano lateral, es básicamente lo mismo, ¿no? Es el vano que hacemos, el vano adelante, o vano hacia atrás, ¿no? Solo que hay un análisis adicional, por ejemplo, este es el vano horizontal, pero por cargas longitudinales, ¿no? También hay un análisis, básicamente, por distancia de seguridad, ¿no? Que sería el vano horizontal, ¿no? Eso va a depender de la configuración de los conductores, ¿no? Cómo están dispuestos, ¿no? De acuerdo a esa disposición, pueden hacer un vano hacia adelante, de modo que a medio vano no se junten los conductores, ¿no? Y eso depende también del tipo de normativa, ¿no? Aquí también se determina, se calcula, ¿no? El vano horizontal, pero por DMS. Y esto, básicamente, se hace el análisis en máxima flecha, ¿no? Es la condición donde los conductores se acercan más, ¿no? Entonces, es otro análisis, ¿no? Pero en fin, lo que pasa es que cuando hacemos el análisis dependiendo del tipo de estructuras, en caso para vano horizontal, por DMS, se hace para todo tipo de estructura, ¿no? El vano de anclaje, el vano horizontal o vano lateral por anclaje, solamente para las estructuras de retención o estructuras en terminal, específicamente para ese tipo de estructuras. No sé si tengan alguna otra consulta. En este caso, no. Para vanos en alineamiento, no. En este caso, bueno. Para vanos en alineamiento, no aplicaría, ¿no? Como les comenté, una vez que ustedes obtengan su tabla de prestaciones, en este caso, ustedes tienen que definir antes de hacer la distribución, hacer su tabla de prestaciones, ¿no? Calcular lo que es el vano viento, básicamente por cargas transversales debido al viento, por vano peso, por el peso de los conductores, fundamentalmente, y el vano horizontal, ¿no? Que puede ser por DMS o por cargas longitudinales, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura, ¿no? Entonces, con eso obtienen sus tablas de prestaciones, ¿no? Prestación de vano viento, vano peso y vano horizontal, y con eso hacen su distribución de estructuras, ¿no? Y van verificando que se cumplan, ¿no? Es lo que se suele hacer, ¿no? Típicamente conocemos nuestra línea. Calcular nuestras prestaciones, de las estructuras que vamos a utilizar, y en base a ello tenemos que hacer nuestra verificación de alarma, ¿no? Bueno, y lo que se suele hacer es trabajar para este tipo de estructuras, y cargar las prestaciones que hemos calculado con el cambio, ¿no? Vano viento, vano peso y vano horizontal, y el software, en este caso el DLTCAD va controlando si se cumple o no cumple, ¿no? Esto es lo que se suele hacer, cuando hacemos líneas o DLTCAD, ¿no? El PA33, claro, es una estructura que trabaja de 60 a 90 grados, ¿no? En este caso, cuando nosotros hacemos retenidas, aquí, justamente como el ángulo es bastante pronunciado, ¿no? Entre 60 y 90 grados, aquí el tipo de retenidas que se suele utilizar es longitudinal, ¿no? Porque esas longitudinales van a compensar tanto las cargas transversales y las cargas longitudinales. Para estructuras en verticales, es la separación de constructores a medio vano. Sí, lo que pasa es que hay una normativa. A ver, dependiendo de la normativa que se utilice, hace el cálculo. Es, a ver, cálculo de distancia entre conductores y un motivo. Claro, eso es justamente de ser afina. Para el caso de la REA, utiliza, en este caso el DLTC, ¿no? O el CAMBRELL también utiliza este modelo. Utiliza esta formulación y va comparando con estos factores, ¿no? Para este modelo. Si utilizamos la norma alemana, la BDE utiliza otro tipo de factores, ¿no? Y para el caso del código, utilizaría este modelo, ¿no? La distancia vertical mínima entre conductores de un mismo circuito a mitad de vano, va a depender de la longitud, ¿no? Eso es lo que hace en el cálculo. A la vano es hasta 100 metros, hasta 70 centímetros. Bueno, entre 101 y 350 metros, puede ser un metro, ¿no? Así va comparándonos, ¿no? Así están las distancias verticales, ¿no? Utilizando el modelo de la, de la, de la, de GR, en este caso para las líneas redes primarias, ¿no? Bueno, el análisis se suele hacer por tipo de armado, ¿no? De hecho, si la estructura lleva alguna... Aquí en la configuración... Lo que pasa es que la estructura también se le puede configurar... Si lleva otro tipo de armado, o otro tipo de conductores, ¿no? Aquí básicamente para el PR3, o... PR3, ¿no? Básicamente con configuración tripástica. Pero se tendría que hacer por tipo de armado, ¿no? La información se refiere al PDF, ¿no? De bandas horizontales, ¿no? Bueno... Bueno... Voy a cargarlo... Calco de distancia entre conductores, ¿no? Ahí uno lo voy a cargar, ¿no? Para que los... Me lo manden privado... Para aquellos que lo... Prefieran... Se lo cargué al chat... Sí, el PPT también lo cargué al chat... Sí... Y ahí está... Ya lo cargue otra vez al chat Ya está, ahí está en el chat Descárgalo, ahí dice cálculo mecánico Van a horizontal Está en público Bueno, si en el caso alguien no lo pudo descargar Me lo pueden solicitar a este correo Notacontori arroba abcingenieros.com Referente al reporte Bueno, no tiene una tabla de reportes Para hacer para todas las prestaciones Lo que sí tiene es un reporte Por tipo de cálculo Puedo reportar este cálculo Y ahí va haciendo reporte Pero lo hace por tipo de cálculo Lo que se está implementando Es hacer para una estructura Que calcule directo Tanto la prestación de vano viento Vano peso y vano horizontal En este caso, bueno Temporalmente se tiene que hacer Trabajar con una tabla independiente E ingresar los valores que se van calculando Pero en una próxima actualización Sí se va a habilitar esta opción Bueno, si no hay otra consulta Yo le cederé la palabra A la señorita Corina Cámara Quién es la que va a finalizar Esta sesión Señorita Corina Se encuentra en línea Aquí está mi correo J. Condori Arroba A. B. C. Ingenieros Ok, bueno Esperando que haya sido desagrado Es una presentación corta De hecho En los cursos virtuales Esto se toma Se toca un paso más extenso Tanto hacer el análisis estructural Vano viento, vano peso y vano horizontal Como el cálculo de crucetas Cálculo de torsión Cálculo de hiladores El diseño de fundación El bloque de retenida Como de la cimentación de los postres Entre otros Y bueno Conmigo será hasta otra oportunidad Muchas gracias por su atención Y les da la palabra A la señorita Corina Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero Javier Y muchas gracias a todos ustedes Por su participación Y espero que hayan podido aprender Un poco más Acerca de los beneficios Beneficios del software Y lo que puedo ofrecer Un momento Comenzaré a compartir mi pantalla De nuevo Muchas gracias a todos ustedes Y Quiero brindarle Los Quiero brindarle los números Y al código del área comercial En caso Si tienen dudas O consultas Acerca de la adquisición O O como Podrían Adquirir O sobre los Nuevos cursos Que se están ofreciendo Pueden contactarnos A través de nuestra área comercial El código electrónico Es informes Guión bajo ABC Aroba ABCingenieros.com Y los números De whatsapp Donde Lo van a estar contactando La señorita Jenny Espejo Y la señorita Verónica Arcea Y nos pueden contactar Cualquiera de los Estos tres números Que tienen en sus pantallas Y comentarles Acerca de nuestros Escuentos De los cursos Virtuales Que se van a través De nuestra plataforma De ABCingenieros.com Todos los cursos Son videos Pregrabados Donde pueden tener Toda la información Al horario Que ustedes quieran Durante el mes O Durante el mes de octubre Estamos con la oferta Del 40% Pero Como se hizo Muy popular Y lo decidimos Extender Durante todo Noviembre Para que puedan Adquirirlos Igualmente Con las suscripciones Mensuales Tienen Un 30% De descuento Y estamos dando Al regalo Un tutorial online Si quieren complementar Más Los El Webcast Del día de hoy Con la utilización Del software Candle Los invitamos Perdón Acá es 12 y 13 Pero es 11 y 12 De noviembre Van a Son las fechas De De este tutorial Online Pueden Pueden Escribirnos Todo La inversión Que ustedes van a realizar Sería de 60 soles En Perú Y 20 dólares En cualquier otro país Igualmente Pueden contactarnos A través de nuestros números Y nuestro Correo corporativo No sé Si alguien Tiene alguna duda Consulta No Parece que no En ese caso Continuamos Les quiero hacer Extensión A este Invitación Que sería De nuestro Próximo Webcast Gratuito Que es El Me parece El 18 De noviembre El 18 De noviembre También hay otro Webcast Como se realizó El día de hoy En esta oportunidad El que lo estaría Impartiendo Será el ingeniero François Zabaleta Él es también Tutor e instructor De cursos Y de tutoriales Online Así que están Están todos Invitados Gratuito El 18 Noviembre A la misma Hora Que sería Dentro de Dos miércoles Más Así que También Son bienvenidos Y por último Y por último Conmigo Invitarlos También A nuestro Tutorial Online Que es El Que se realizará Sobre el DLTCAT Básico Que se realizará El 26 Y 27 De noviembre Estos Todos son Los eventos Que se van A realizar Durante Este mes La verdad Que Los invito A todos Ustedes Especialmente A los Al webcast Que es gratuito A ver si Quieren Aprender un poco Más acerca Del uso Y Para que tengan Presentes En este caso También les Tiendo la invitación Para que nos Visiten Y nos sigan A nuestras redes Sociales Estamos en Facebook Youtube Y Twitter Estamos en Youtube Como ABC Ingenieros En Facebook Como ABC Ingenieros Punto Sac En el cual Vamos a estar Vendando toda La información Acerca de Fechas Nuevos Eventos Nuevos Nuevas Novedades Sobre el Uso O Uso O lanzamientos De los nuevos Software En especial Quiero invitarlos A seguirnos En nuestro En nuestro Canal de Youtube Donde Estamos Presentando Todos los Videos De los Webcasts Que realizaremos Y de los Que vamos A Y de los Que realizamos Los pueden Encontrar Todo en Nuestro Playlist De títulos Charlas Técnicas Hay Hay Más De 10 Webcasts Gratuitos Que se han Realizado Y Tienen Todo el Material Disponible En Nuestro Canal De Youtube Eso Sería Todo Por el Día De hoy Espero Que les Les haya gustado Hayan Aprendido Mucho Con Este Webcast No sé Si alguien Tiene Alguna Duda Consulta Por el De lo Pueden Hacer Saber Por el Chat Vamos a Estar Mandándole A través De Correos A Todas Las Personas Que Se Han Inscrito Muchas Gracias Ingeniero A Todas Las Personas Que Se Inscrito Vamos A Enviarle Lo Que Es El Link A Donde Pueden Acceder Para Los Demos Para Que Puedan Descargar Los No sé Si alguien Tiene Alguna Duda Más El Webcast El Día De Mañana Se Va A Estar Subiendo A Nuestro Canal De Youtube Así Que Si Se Perdieron De Algo No Se Olviden Visitarnos Que Ahí Se Va Encontrar Toda La Información Sí Muchísimas Gracias Becker Héctor Bueno Entonces No Tenemos Sin Otra Duda Sí Por Por Supuesto Por Supuesto Ingenier No Se Preocupe Le Vamos A Estar Enviando Su Cordero Si Se Han Inscrito Con Ese Cordeo O Han Colocado Su Cordero Se Les Va A Enviar No Se Preocupe No No Se Si Hay Una Duda Consulta Más Bueno Parece Que No Bueno Entonces De nuevo Muchas Gracias A todos Ustedes Por Su Participación Por Su Conciencia Pues A nosotros Por Las Preguntas Que Nos Hacen A ver A nosotros Que Este Webcast Les Interesa Y Les Ayuda A A A Mucho Más Muchas Gracias A todos Ustedes Que Tengan Una Bonita Tarde Hasta Luego Todavía Que Uno De Los Softwares Más Especializados Que Faciliten El Trabajo De Ingeniería Para El Diseño De Líneas Y Redes De Distribución Son Desarrollados En el Perú Somos Aves Ingenieros Presentes En América Latina Y El Mundo Entero Generas En Innovación Y Desarrollo De Tecnología De Software Aplicados En Ingeniería Así Que Si Eres Estudiante O Trabajas En El Sector Eléctrico Acá En Perú O En Cualquier Otro País Te Puede Interesar Todo Lo Que Tenemos En Nuestro Canal Entrevistas Premisiones Charlas Webcast Donde El Cam De Cam Av Cálculo De Prestación Estructural y El Direct Cat Que Se Encarga De Hacer Todos Los Cálculos Para Redes Y Líneas De Distribución Estos tres software tienen una interfaz gráfica amigable e intuitiva Por eso les invitamos a suscribirse a nuestro canal Muchas gracias y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima